Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Hola, soy Mía, la mochila. La zona costera de Ecuador está expuesta a potenciales tsunamis. Y para estar protegidos, debes tener un plan de emergencia, identificar las rutas de evacuación y en caso de peligro, evacuar hacia lugares altos y zonas seguras. Tenme siempre contigo. Para más información, ingresa a www.gestionderriesgos.gov.es Prevenir salvavidas. El gobierno de todos. Gracias.